Vieron esta situación. Yo no quería que esto se supiera. Sí. Pero esta muchacha les dijo toda la verdad. Discúlpeme, señor Ricardo, pero ¿quién es esta señora? Esta señora, no sé, sé un fantasma también, no sé, pero no le presten atención. Seguramente es una persona que me envidia mucho. Como ustedes escucharon, ella le dio plata a una empleada mía para que hablara mal de mí. Pero esta muchacha, es honesta. Muy honesta. Te agradezco mucho, mi hermano. No tiene nada que agradecer. Solo dije la verdad. Muchas gracias. Se casó, loco. Entendé que se casó. Mi hermana se casó. Y vos me traicionaste a mí. Yo no te traicioné. Estaba pensando en la felicidad de mi hermana, punto y a par. Sí, la felicidad, con ese tarado, la felicidad. Además, vos pensaste, tu viejo, si se entera, tu viejo, ¿qué le va a pasar? Federico, no es mi viejo y si se entera, me va a encantar que le agarre una úlcera. ¿Te quedo claro? Yo nunca más voy a mirar a una mina. Nunca más. Una mina más. Hola. Sí. ¿Quién? Ah, Bernardo, sí. Sí, soy vivo, ¿qué? Bueno. Decirle que voy por allá. Que voy para allá. ¿Vas a estar acá solo? Está muy pesado. ¿Vas a ir? La verdad, cuando se te pasa es la depresión. Pero eso, ¿no con qué me abandonás? ¿A tu mejor amigo abandonás? Por mis canciones, hoy mi cama está aquí, en esta mañana atrás, ¿quién sabe dónde? ¡Pimito! ¡Que tomaste toda mi cerveza, nene! Perdona, Melina, lo que pasa es que estoy muy mal. Estoy muy mal, muy mal. Ay, señor Bobby, perdónenme que lo haya tratado así. Si no, no puedo ver así. Ay, si querés llorar, llorar. Pobrecito. ¿Y para eso te llegó? Quería que arruinara al patrón delante de los periodistas, pero yo le hice un papel catalán y la cagué. ¿Cómo? Bueno, le escupí la sopa. Hay algo que yo no entiendo. ¿Qué querías Rosy que dijeras ante los periodistas? Quería que la dejara como una espelotadora, pero yo la dejé como a todo un duque. Lo hiciste muy bien. Ahora sí, Bernardo. Yo a esa minita no la quiero volver a ver, ¿ok? Bueno, Melina. No, Melina. Nada, tampoco quiero que la veas vos, ¿viste? Así que si viene hasta acá te chala. Bueno, diré qué hago. Ahora, ¿vos no sabés por qué esa mina odia tanto al patrón? No, no, no. No, no, no me rete, no me rete. ¿Restarte? No, no, al contrario. Rosario. Gracias por esta tarde. Estuviste maravillosa. Muchas gracias. Y con vos quiero hablar urgente. Vení del editorio. Mira, Issa, mira, Rosario. Rosario, mira. ¿Qué dice, señor? No puede ser si Rosario está muerta. Te digo que no. Yo la vi. Hoy mismo la vi. Hoy mismo. ¿Dónde? ¿Dónde? Es mi oficina. No sabía lo que me dice. No, no, no sabía. No sabía. No sé por qué me odia tanto. Ya tengo que verla. ¿Dónde la encuentro? No, no, no sé, señor. No, no, no me digas que no sabes. Es tu hermano. Pero si yo no sabía... ¡No me mientas, amigo! ¡No me mientas! Ahora, te dije que tuve con él en mi pestañera. Tenía una emoción chiquita. Y eso porque la ves. Decime, ¿dónde está? No lo sé, señor. ¿Lo sabías todo y me lo ocultaste vos? Bueno, sabía, sí. Sabía, sabía, sabía. Como también sé que lo odio a usted. Y aunque no crea, me da mucho miedo, pero no puedo hacer nada, señor. Sí, puedo hacer. ¿Usted? O sea, sí. Usted ya hizo demasiado. Te destruyó la vida. ¿Quiere hacer más todavía? Realmente me sorprendió su llamado a esta hora. No sé qué querrá usted y usted dirá. Ya te vas a enterar. No entiendo. Un poco de paciencia. Porque no es solo con vos que quiero hablar. ¿Y con quién más? Bueno, espera. Primero quiero saber cómo estás. ¿Cómo te sentís sin tu abuelo? Mal. Muy, muy mal. Obvio, pésimo. Igual yo no siento que no está. Ya entiendo. Qué sé yo, yo lo siento adentro mío. Lo extraño. Lo extraño mucho porque no lo veo, pero... Yo también lo extraño, Sergio. Sí, adelante. Abuela, ¿me llamás? Sí, perdón. Vengo después. No, 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 no. Vení, quedate. Se llamé porque quiero hablar con los dos. No, no, Alina, no la esperé porque va a venir tarde. Fue a la bailanta. ¿A la bailanta? Fue raro que no me invitó. A ella no la guste ir sola. Bueno, lo que pasa es que no se quería quedar acá. Estaba media desprecio. Oh, mi pobre. Me da ganas ir a buscarla. Yo no sé qué decirte, ¿viste? Porque quería estar sola. Ah, bueno, me quedé más tranquila. Se va a quedar sola en una bailanta. ¿Cómo es la cosa? Yo también pensé lo mismo. Se puede. Levante. Levante. Mejor. Yo voy, yo voy. Ah, Mili. Patrón. Tengo que hablar con vos. ¿Tales un minuto? Sí. Dígame, lo escucho. Mira, no sé, pero una sola pregunta. ¿Vos sabés quién era la mujer que te llevó a mi oficina? Sí, por supuesto que lo sé. O sea, ¿sabés quién es? Sí. Sí, es una empresaria de mucha guita. Rosa Albertini se llama. Rosa Albertini. Sí, Rosa Albertini. Yo pensé que usted la conocía, si la reconoció de Juan. Ah, no, sí, por supuesto. Sí, sí. Yo, pero yo pensé que vos... ¿Qué? ¿Que yo qué? Nada, no me das caso. ¿Qué querías? No sé, pero me gustaría saberlo. Los mandé a llamar porque quiero hablar con los dos. Pero abuela, ¿qué podés querer hablar con los otros dos si yo con Costa no tengo nada en común? Te equivocas. Está milagros. ¿Qué pasa con milagros? Eso es lo que yo me pregunto. ¿Qué pasa con milagros? Nada, yo creo que está... Te parece a mí que está claro. Milagros es mi novia. Cuando me diga que se va a casar conmigo... Bueno, 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 está bien. Si yo los mandé a llamar es porque los dos andan atrás de milagros. Sí, si me permite él porque no se resignan. No, 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 no me resigno a ti. Bueno, calma, calma, calma. No hable, no digan nada. Solo piensen. Piensen, piensen muy bien. Los dos están enamorados y quieren a milagros. Eso está tan clarito como el agua. Pero no es esa la pregunta. La pregunta es otra. ¿Milagros está enamorada de alguno de ustedes? ¿Y a mí por qué no vamos si le preguntamos a milagros? Un momentito, un momentito. Un momentito. Milagros parece confundida, pero en el fondo, en lo más profundo de su interior, ella no lo está. Y si ustedes la aman, tienen que hacer todo lo posible para que ella sea feliz. Porque eso es el amor. Hacer la felicidad del ser amado. Aunque esa felicidad no nos incluya. Aunque haya que renunciar. Sergio. Vos amás a milagros. Pero ¿sentís que Milagros está enamorada de vos? ¿Qué pasó ayer? ¿Por qué la metiste a Miriam en este lío? Esa chica es una tarada. ¿Cómo podés hablar así de tu hija? ¿Cómo puedo hablar así? ¿Cómo? ¿Qué? El padre la obliga a trabajar como sirvienta y ella todavía lo defiende. ¿Y eso qué tiene que ver? Mira, anda, llamala. ¡Llamala que ya me va a poder cerrar! Ya la estoy escuchando, señora. Y no crea que me haces feliz. Bueno, ¿se puede saber por qué me hiciste pasar semejante papelón? Bernardo, déjanos solas. Miriam, a mí me gustaría... A vos te gustaría dejarnos solas, por favor. ¿Usted quiere saber por qué yo ayer le hice pasar semejante papelón? Sí. Muy bien, porque defendí a mi padre. Lo defendí. A mí no me importa quien lo sepa que yo sé la verdad. Para mí no cambia las cosas. ¿Y sabe por qué? Porque lo defendí contra una mujer de mala leche. ¿Pero vos qué sabés de mala leche? ¿De mala leche hubo entonces? Vivo rodeada entre gente de mala leche. Así que el abuelo. Aunque debo de confesarle que en realidad hasta el principio me engañó. Porque no le sentí el olor, aunque después mire. Milagros. Vos no entendés. Yo quiero decirte que... Bueno, yo soy... Yo sé perfectamente quién es usted. Y también sé perfectamente que no quiero estar cerca suyo. No joda a mi patrón, porque lo voy a defender. Hay una cosa que tengo que escuchar. ¿Quiere que te lo escribas y le queda más clarito? La verdad que sí, me sorprendiste, no te esperaba. ¿Y eso? Esto es una rosa. Nada, si no me lo decía no me daba cuenta. Igual es... Esa rosa es diferente. Esa no es diferente. Tiene que... Que puede llegar a ser... La rosa del adiós.